¿Te gusta bailar? Conozco una escuela donde te pueden enseñar. Podría llevarte ahí si quieres. Para detener al asesino, debes convertirte en asesino. Siempre serás débil. Siempre serás pequeña. Si quieres ganar, improvisa. Adáptate. Engaña. Bienvenida a The Continental. It Macaro de Rosca Roma. Es un placer volver a verte. No tienes idea en lo que te has metido. Mataron a mi padre. No acabará hasta que mueran. El destino es humilde y divertido. Eres él. A quien llaman Baba Yaga. ¿Cómo puedo hacer todo lo que haces? Al parecer ya empezaste.